¿Hola? ¿Yoshua? ¿Yoshua, viniste a encontrar tu fish? ¡No! Fish ¿Yoshua? ¿Cómo hace el fish, papi? ¿Cómo hace el fish? ¡Fish! ¿Cómo hace el fish? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cuál va? ¡Vámonos! 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 ¡Ah! Los pescados hacen! ¡Vámonos! 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 Fis Fis Ok, vamos ya Ok, tenemos que cerrarlo. ¿Qué es lo que hay aquí? Oh, eso es un crab. ¿Ves uno de los crams, mamie? ¿Un cangrejo? ¿Un cangrejo, sí? ¿Y dónde está el cangrejo? Ahí está. Oh, ahí está. ¿Y este? ¿Y este? No, no sé. ¿Este? ¿Este es un cangrejo? ¿Este? No, no. ¿Este? ¿No creo que es este? No sé. Mira, un pescado chiquito. Ya se ven, vamos. Vamos a casa. No, vamos a buscar el lám. Ok. Venga, vámonos. Pats, pute. Meow, meow, meow. Vamos a ver, meow, meow. ¡Guau, meow, 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 meow! ¡Mamá! No, ya lo dotaron. ¿Ya lo dotaron? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, eso es paradoxo! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? Ese gato, mira el gato. ¿Dónde vas, Yosha? Oh, oh, papi. No, papi, papi, papi.